...condominio.com y ella se llama Casey Hernández y bueno, trae una amplia, una gran gama de preguntas pero que vamos a resumir en cuatro inquietudes básicamente. Ella por alguna circunstancia que nos cuenta que ocurre en su condominio quiere saber cuáles son las funciones de la Junta de Condominio versus las funciones del administrador, según la ley de propiedad horizontal. Y eso es muy fácil si nosotros vamos y revisamos los artículos 18, 19 y 20 de la ley de propiedad horizontal los podemos ver. Y resumiendo rápidamente, el administrador es la persona que le corresponde cuidar y vigilar las cosas comunes, hacer esos actos urgentes para los cuales no requiere aprobación de la comunidad de copropietarios, el que le toca recaudar todos los gastos y además pagar todas aquellas contrataciones y compras que se hagan, es la única persona que tiene representación de los propietarios en juicio, es representante legal, además debe llevar la contabilidad, llevar los libros de contabilidad, está en la obligación de llevar un informe de gestión y anual de cuentas, más las otras obligaciones y atribuciones que le fueran conferido por ese contrato que hay que celebrar con el administrador después que haya sido designado. Versus las funciones de la Junta de Condominio, que básicamente se sumen a velar por el buen uso que se haga de las cosas comunes, adoptar la reglamentación, supervisar de alguna manera las funciones del administrador y suplirlo en aquellos casos en que no exista un administrador. También desde el punto de vista de las convocatorias a tomar decisiones, no solamente las asambleas sino las cartas consultas, también puede hacerlo en caso de urgencia o emergencia. Siento, Elías, que por muchas veces lo que nos escriben nuestros seguidores, nuestros oyentes, hay una gran confusión entre las funciones y termina la Junta de Condominio siendo funciones del administrador o viceversa. Que tengamos bien claro las funciones de cada uno de los tres hace el equilibrio tan anhelado que en toda comunidad nosotros necesitamos. Y ella también nos pregunta, Elías, que cuál es el organismo al cual debe asistirse o pueden acudir los propietarios que sientan que se están realizando acciones en contra de lo que dice la ley. ¿Qué hacer? O sea, como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y a mí me encanta responder esta pregunta porque la primera instancia que debe resolver los asuntos comunes es la comunidad de copropietarios. ¿A quién debo acudir yo? A mis vecinos. Pedirles a ellos, llamados de conciencia, vamos a convocar una asamblea, tratar de poder agrupar esas dos terceras partes para que esa convocatoria o esa reunión o esa explicación se haga obligatoria y que nosotros podamos decidir por consenso cuáles son esos cambios que queremos para nuestra comunidad. Entonces, el primer paso que hay que dar antes de ir a un organismo a pedir la impugnación de un acto de asamblea o denunciar a lo mejor una mala conducción de una comunidad, perdón, una empresa administradora o una persona natural, es la propia colectividad, es la propia comunidad de copropietarios que son los llamados a poner coto en esto. Claro, aquí vamos a tener un tema, Elías, ¿no? Y es la apatía y la falta de participación. Sí. Pero es un tema.